En un video quedó registrado el momento en que un meteorito chocó con la luna, lo que provocó un destello. Las imágenes que le han dado la vuelta al mundo fueron captadas por el japonés Daichi Fuji, quien trabaja en el museo de la ciudad de Hiratsuka. Según la publicación, el meteorito habría provocado la formación de un cráter sobre la superficie de la luna, que de acuerdo con lo explicado por Fuji, provocó un destello al momento en que se crea una ocuedad. Pude captar el destello de impacto lunar más grande en mi historia de observación. Compartió emocionado al contar que dicho evento ocurrió a las 20.14 horas del 23 de febrero de 2023 y fue tomado desde su casa en Hiratsuka. Debido a la magnitud, el destello continuó brillando durante más de un segundo. Dado que la luna no tiene atmósfera, los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver. Sin embargo, al momento en que estos chocan, se forma un cráter y brilla. Gracias. 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 Gracias.